DJ, Andy Flow Colectivo, los reyes del flow Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Pa' que se floje, no lo pique, se floje No lo piense, dale duro y Clavana, 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 clavana Yo sé que te gusta, entonces Vamos a darle con madera, busca un clavo y un martillo y Clavana, 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 clavana Lento, lento, lo siento, lo siento DJ, Andy Flow Colectivo, los reyes del flow Y esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espaldes, ¿por qué quiere? Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale, lento Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, riva, pa' abajo Lento, lento, pa' lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento, lo siento Lento, 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 lo siento Lo siento Lento, 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 lento DJ, Andy Flow Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' abajo, lento, 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 l Gracias por ver el video.